En estos momentos, de forma simultánea, se hace la firma de convenio, marco de colaboración entre el gobierno del Estado de Veracruz de los Estados Unidos Mexicanos y la Embajada de la República Francesa en los Estados Unidos Mexicanos. En estos momentos, firma el gobernador constitucional del Estado de Veracruz, el ingeniero Cutláhuac García Jiménez, y el embajador de Francia en México, el excelentísimo Jean Pierre Asbasudurian. Respetuosamente invitamos a hacer uso de la palabra al gobernador del Estado de Veracruz, el ingeniero Cutláhuac García Jiménez. Buenas tardes, buen día. Para nosotros en el Estado de Veracruz, siempre será motivo de mucho gusto y orgullo tener una relación intercultural con un país vecino. En especial con Francia, porque hay momentos históricos que compartimos. El puerto de Veracruz fue también la entrada... El excelentísimo Jean Pierre Asbasudurian. Muchas gracias. Estimado señor Cutláhuac García Jiménez, gobernador del Estado de Veracruz. Estimado señor Zeniazen Roberto Escobar García, secretario de Educación del Estado de Veracruz. Estimada señora Ligie de Schwitter, chale Ligie, consul honoraria de Francia en Jalapa. Distinguidas autoridades educativas. Diós. Diós.